Bueno, como dijimos, lo prometido con este cambio de imagen también para que usted pueda ver realmente cómo es la cuestión por la cual este carro ha sido inventado y de qué forma puede llegar hacia el ternero. Por supuesto que lo estamos haciendo en un escenario que lo montamos para que usted lo pueda ver. No hemos podido llegar hasta el campo por la lluvia y lógicamente ahora vemos de qué forma llega el carro y de qué forma puede entregarle la leche al ternero y así facilitarle también lo que es al personal y poder hacer la crianza de terneros. Ahí Joaquín está haciendo ya la puesta en marcha de este producto donde lógicamente simula haberle dado la leche al ternero y sigue con la cuestión de poder ya tener todo terminado y facilitarle las cosas a la gente que trabaja en el campo. Joaquín, bueno, estuvimos viendo la forma por la cual se desempeña este gran invento. ¿En qué tiempo hoy en tu explotación pueden lograr darle de comer a los terneros? Sí. Y, o sea, cortamos bastante a lo que era el trajín de lo que era llevar los baldes o llevar el carro, más de todos los días de barro. Y bueno, hoy creería que los 60 terneros en media hora, 40 minutos lo están repartiendo. Y otra cosita que me faltó agregar es que el carro también una vez que reparten la leche se le hace un lavado y lo pueden utilizar también para lo que es repartir el agua, que es lo primordial también del ternero en el transcurso del día, más de todas las épocas de calores, que el ternero necesita agua. En este caso antes lo estaban haciendo con baldes también, pero bueno, el carro estaría funcionando también para poder repartirle el agua a los terneros para que estén durante el día y, bueno, en esta época de calores también soporten eso. Bien, Joaquín, también la aclaración. Sabemos que estás ya en tratativas, tratando de ver congestiones a nivel provincial para poder, por supuesto, generarle la marca registrada a este invento. Obviamente una vez solicitada y una vez tenida esa marca registrada, la idea es poder producirlo en serie como para poder venderlo, para poder facilitarle a demás productores esta cuestión. Bueno, un poco la idea de esto surgió hacerlo para solamente nuestra explotación, pero bueno, después escuchando comentarios de gente, de a poco que los fui contando solamente a los allegados, amigos, conocidos, que de máxima confianza me empezaron a decir por qué no lo patentás o por qué no lo presentás, cosa que tanto que pensaste o tanto que lo hiciste, no hay ninguno, me empezaron a decir, a hincar y, bueno, opté por buscar ayuda, una mano y, bueno, en este caso la decisión es poder patentarlo para no perder, viste, la... Seguro, la idea. La idea y así, bueno, no sé si después seguir haciéndolo porque no tengo las herramientas como para hacerlo, pero a lo mejor una marca o alguien esté interesado, estoy abierto a la... a la escuchar y, bueno, si traen propuestas, a lo mejor sí, pero bueno, la idea era en principio hacerlo solamente para nosotros, para uso nuestro y, bueno, para facilitar en nuestra explotación. Bien. Bueno, maravilloso. Bueno, nuestro programa de hoy con algún tinte especial, ya no yendo a una experiencia a campo con un producto que ya conocemos, sino que con algo muy novedoso fabricado aquí entre Monte Oscuridad y Suardi, con este joven, como lo decimos Joaquín de Marchi, joven productor. Siempre vamos a tratar de sorprenderlo desde el otro lado de la pantalla, tratando de traer cosas interesantes. Muchas veces nos toca presentar cosas que vienen de otro país que le mejoran la calidad de vida a los trabajadores del campo o pueden hacer producir más. En este caso, con este carro, para poder alimentar a los terneros. Así que espero que le haya agradado el programa. Joaquín, muchísimas gracias por haber tenido tu tiempo también para poder presentar el producto. Así que tenemos solamente que decirte felicitaciones, a no bajar los brazos y lo que esté a nuestro alcance en la ayuda también para poder generar el patentamiento y la marca registrada de este producto. Así que te lo agradecemos mucho. Dale, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos. La producción y bueno, por darme esta mano en poder presentar este invento y espero que sirva para todos los productores y ojalá traiga beneficio porque bueno, es mi única intención que traiga beneficio. Muchas gracias. Nos reencontraremos en el próximo programa de Infocampo TV. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.